Prácticamente el crecimiento para el 2019 del presupuesto municipal no va a existir. Así de claro fue el alcalde de Pérez Celedón, Jeffrey Montoya, al consultarle sobre el presupuesto municipal 2019, que tendrá que ser presentado a finales de este mes ante el Consejo Municipal para su aprobación. Sí, mira, ya tenemos una estimación de poco más de 10 mil millones de colones, más la incorporación de los 4 mil millones de colones que es el crédito, o sea, prácticamente igual, don Johan, no hay un crecimiento, es un crecimiento apenas por encima, que ni llega al 1%, estamos siendo muy, a ver, muy mesurados en las estimaciones de ingresos para el próximo 2019. Tenemos ya para ser entregado dicho presupuesto a finales de este mes de agosto. Según el jerarca municipal están siendo mesurados en todo lo que tiene que ver con el nuevo presupuesto, que a más tardar, a finales de septiembre, tiene que estar en el poder de la Contraloría General de la República. Para trasladado al Consejo Municipal, y el Consejo Municipal tiene discusión durante todo el mes de septiembre, y a más tardar, el día 30 de septiembre, tiene que estar ya siendo trasladado, remitido a la Contraloría General de la República, para que la Contraloría, lo que es todo el resto del año, hasta finales del año, pues pueda hacer el análisis correspondiente y respectivo. La mesura está ligada a la esperanza de una mejora en la recaudación, y que haga pensar en un buen 2019 para Pérez Celedón. Muy mesurados, obviamente siempre somos positivos de que las condiciones de ingresos, de recaudación, pues mejoren, sin embargo, pues hemos sido y pues procuramos, y como política, pues ser bien mesurados. Si las condiciones mejoran, pues nada más lo que hacemos es ajustes presupuestarios de ingresos a través de presupuestos extraordinarios, este, pero de momento, pues no vamos a hacer este, muy, a ver, tratar de sobreestimar lo que podamos tener para el 2019. Y es que la región pasa momentos complicados, y es un reflejo de lo que se vive a nivel nacional. Lo que se puede reflejar a nivel nacional en el tema fiscal, este, no es nada diferente a nuestra zona, hasta más difícil, es verdad, la condición. Yo creo que hemos visto cómo, pues han tendido a mejorarse nuestro cantón, la región brunca en general, y pues eso es de mucha preocupación, y en eso, pues, por lo tanto, aún más nos obliga a ser, pues, muy mesurados con lo que son las estimaciones para el 2019 en cuanto a nuestro presupuesto. El presupuesto tiene que ser analizado en el Consejo Municipal y luego pasado a la Contraloría General de la República.